que en este programa nacional de maquinarias no está incluida la región Ucadiali a pesar de ser una región y en este caso específico de la ciudad de Pucallpa con muchísimos asentamientos humanos porque es una región que ha tenido un desarrollo explosivo últimamente hay bastante migración y lógicamente ahora hay un todo un problema social. Últimamente se han desatado muchísimas invasiones justamente por este problema este problema social. ¿Cómo vive la gente? Vive en un desarrollo social lamentable y eso no lo decimos nosotros lo dice una universidad prestigiosa y el uno de los mejores centros de negocios del Perú que es Centrum Católica y Centrum Católica considera a la región Ucadiali en el último lugar del Perú en desarrollo social y esto lo refrenda otra gran universidad la Universidad del Pacífico donde dice en el estudio de pobreza multidimensional que la región Ucadiali es la que tiene más pobres escondidos. Entonces vemos que en el tema del programa nacional de maquinaria que se podría estar ayudando a esos asentamientos a mejorar sus condiciones de vida y sobre todo en una zona donde llueve permanentemente no se puede salir de los asentamientos. ¿Por qué? Porque no hay forma de hacerlo y eso disminuye la laboriosidad de la gente porque la gente no puede salir de su lugar cuando hay estas lluvias torrenciales porque es puro fango. Gracias Jorge. El uso de la palabra consiste en... Sin embargo, ¿cuál es el contrasentido? Que en Pujalpa está la unidad de asentamiento rural ingeniero del ejército y es uno de los temas que estamos viendo en la Comisión de Defensa es esa adquisición que se ha hecho de maquinaria para estas unidades de ingeniería. Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué el Ministerio de Vivienda, si ya no tiene más maquinarias, que haga pues acuerdos con, en este caso, con la unidad de asentamiento rural y que utilicen esa maquinaria que están ahí oxidándose, señor Ministro, a través de la señora Presidenta? Entonces, es un tema que no solamente será este caso en la región Ucayali, en otras regiones del país. Entonces, esa maquinaria que se ha adquirido para el ejército, que se use, pero que se hagan los convenios correspondientes para mejorar las condiciones de vida de la gente. Por otro lado, en lo que se refiere a las empresas prestadoras de servicio, que muchas veces vemos que los alcaldes que tienen estas empresas, lo utilizan para pagar favores políticos. Entonces, ¿cuál va a ser la relación del Ministerio de Vivienda justamente con estas empresas específicamente? Y por otro lado, estamos de acuerdo de que todo lo que sea obras de agua y saneamiento, que es vital para cualquier ser humano, sea prioritario en el Ministerio de Vivienda. Estamos de acuerdo con eso, pero sí queremos que se mire a la Amazonía, porque la Amazonía está dejada de lado por el Estado. No lo digo por este gobierno que recién se inicia, por el Estado, a través de los años. Entonces, miremos a la Amazonía porque en muchos de los mapas que he visto, no aparece la región Ucayali en las acciones que el Ministerio está presentando, hoy el Ministro, en esta primera oportunidad. Muchas gracias.